Quito, Ecuador, 14 de enero de 1992, 2 a.m. En un popular barrio al norte de la ciudad, un joven descansa levemente protegido por la gracia de Dios. Junto a él, lleva un arma de alto calibre, 9 milímetros, y en su mesa de noche, guarda una granada. Agentes especiales de la policía y el servicio de inteligencia, finalmente daban con el paradero del responsable de una ola de asesinatos que horrorizaba a una nación. La casa es rodeada rápidamente, presintiendo a lo que se viene, el joven muchacho despierta y no está dispuesto a caer fácilmente. Abre la ventana, bota la granada, explosiona todo eso, nos delvira ahí, cae en la pared y se quedan aplastados. Entonces, ahí avanzamos nosotros, ingreso yo con otro delguir, los tres que estaban de reserva, y él como silueta, porque tenía una habilidad, una agilidad monstruosa, él desaparece. Gracias. 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 Gracias.